Aquí falta señores, una voz, aquí falta señores, una voz De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó Aquí falta señores, una voz, aquí falta señores, una voz De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó Pero falta el carín de mi cuba, pero falta su voz que se apagó Martí no debió de morir, ay, de morir, Martí no debió de morir Si fuera el maestro del día, otro gallo cantaría La patria se salvaría y Cuba sería feliz Martí no debió de morir, ay, de morir Martí no debió de morir Si fuera el maestro del día, otro gallo cantaría La patria se salvaría y Cuba sería feliz